Estamos en el paso por Doi. Como veis es completamente impresionante, aquí hay muchísimas rutas. Estamos ahora mismo en torno a los 6 grados, una ruta que esperamos que sea bastante simple, no muy cañera, no muy inclinada y empieza pues justamente aquí desde el propio paso. Entonces aquí hay bastante sitio para aparcar y hay aquí varios caminitos que salen. Lo único que tenemos que hacer es avanzar por estos caminitos poco a poco y podemos ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es la montaña más alta de los Alpes Dolomitas, la Marmolana. Para no variar, vistas espectaculares, ¿verdad? Fíjate para allá, qué pradera. Al poco tiempo de iniciar nuestra ruta desde el paso por Doi nos encontramos con esta pequeña ermita que bueno, siempre está interesante encontrarse así pequeños edificios con su banquito de madera en el que te puedes echar unas fotos. Para qué engañarnos, a quien no le gusta hacerse unas fotos chulas durante las vacaciones para luego enseñar a los amigos y darles envidia. Pues ahí tenéis un buen sitio. Que pareciera que se va a dar, mira, ¿no? Va para allá, directo. Se va a meter entre aquellas rocas, yo creo. Flipas, ¿eh? Guau, 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 mira, mira. Me he perdido. Nada más sigue allí entre aquellas rocas. Ahora está girando, ahora está girando. Está siendo una constante estos días que estamos viendo muchos helicópteros pasar por las montañas y eso. Y bueno, como os decíamos en el vídeo de Seceda, que si no lo habéis visto os lo dejamos por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Es un sitio muy bonito. Pues hay gente que incluso paga para que le suban a lo alto de la montaña y así no tener que hacer la ruta. A ver, la verdad es que es una forma muy lujosa de hacer turismo. Nosotros somos más de patearnos el camino, pero mira, quien se lo pueda permitir y le apetezca. Estamos pasando junto a una piedra enorme que parece que la han calzado aquí un poco para que no se termine de caer hacia el camino. A la memoria de las víctimas de la levina de esas veces. Por lo que se ve en la imagen parece como que hubo una luz de nieve y se llevó por delante a gente. O es lo que más o menos se entiende por el dibujo. Hay un poquito más adelante, como veis, hay un telecabina, un telesilla. Pero un poquito antes ya está el paso entre montañas. Estaría la posibilidad de afrontar esta subida de aquí, que veis que está súper inclinada y allá arriba hay un refugio, etc. Pero la opción más tranquila es ir por este otro camino que tenemos aquí. Además se iría por la sombrita. Una vez que lleguemos más o menos a esa esquina, desde ahí ya tendremos las vistas. Pero también existe la posibilidad de llegar hasta ese refugio. E incluso si te quieres tomar ahí algo con las vistas, pues tremendo. Y como dice Dante, atentos a lo que se ve desde aquí. Pedazo de vistas, Robert. La verdad es que no hay palabras para esto. Aquello de enfrente es el Sasolungo, que imagino que según vayamos avanzando lo podremos ver mejor. Y nuestra idea para dentro de dos días o así es subir por ahí en medio. A través de un ordenador o de eso se ve increíble. Y verlo aquí en persona ya es demasiado emocionante también. Intentamos grabar las mejores imágenes, enseñarlo todo, que se vea muy bien. Pero lo mejor que podéis hacer es venir a verlo en persona. Estamos poniendo en Instagram fotos, vídeos, etc. Y nos está preguntando a la gente que si es muy caro, que si es muy complicado. Y la verdad es que no, nos preguntan por la gasolina y eso. Y es que tampoco está en todo dinero. Este caminito está siendo mucho más suave que el inicio, que tenía algunos tramos ahí bastante inclinados. Y en breve yo creo que ya vamos a ver la marmolada ahí a nuestra izquierda. Precioso todo, lleno de teleféricos, de telecabinas, que le quita un poco de belleza al paisaje. Lo estábamos comentando ahora mismo Dante y yo. Particularmente me quita muchísimo sensación de libertad de naturaleza. Allí está la marmolada. Llena de nieve. La marmolada es tan alta, tan grande y en realidad tiene tan, entre comillas, poca inclinación en la parte de arriba que tiene glaciares perpetuos. Entonces, como veis, todo eso que brilla, todo eso es nieve y hielo que llega hasta muy abajo. Pues desde aquí ya tenemos unas vistas completas de todo lo que es la marmolada. Y aquella montaña de allí nos parecía grande cuando veníamos avanzando. Pues fijaros ahora que estamos ante la montaña más grande de Dolomitas. Es tremenda. Entre la marmolada y la montaña de al lado hay un paso por allí para pasar con el coche, una carretera. Y en la parte más alta de ese paso hay un gran lago que se alimenta de todo ese hielo cuando se va deshaciendo y convirtiendo en agua. Como siempre os vamos a dar datos, 1,87 kilómetros, no ha llegado ni siquiera a los 2 kilómetros y 3.000 pasitos. Una ruta mucho más simple, más tranquila y sobre todo mucho más corta que las que hemos hecho estos últimos días.